En este último bloque de Huellas en el Escenario, Andrés nos cuenta cómo llegó él al mundo del teatro. No sabía bien qué estudiar, qué hacer, y me crucé con Melisa Aymar, que también es una actriz de acá, y me dijo, che, ¿por qué no venís a probar una clase de teatro de Gustavo Rodríguez? Para mí, ella y él fueron como los que me hicieron entender que esto era lo que a mí me gustaba. Estaba estudiando en la EP, en Electromecánica, soy electromecánico, soy electricista también. Igual trabajé electricista en Buenos Aires, pero bueno. Bueno, nada, fui a ver una clase, estaban armando una obra que se llamaba Pandigatos. Bueno, y Gustavo me dijo, che, ¿te animás a bailar un rap? Bueno, sí, lo bailé, y me dijo, bueno, en un par de meses hacemos unas funciones en el Teatro Español. Y bueno, la hice y dije, bueno, yo quiero estar ahí, me gusta mucho, y estrené después en esta sala. O sea, la primera vez que vine a esta sala fue para hacer esa obra, estaba bastante cambiada para bien. Y desde ahí empecé como un recorrido que me llevó a decidir a Buenos Aires, hace 18 años que vivo allá. Y en Buenos Aires después conocí a Guillermo Cacache, que es mi maestro. Y Ada Benedicto, que también es una docente, que me dijo, che, ¿por qué no hacés la carrera de danza en el Yuna, de expresión corporal? Y ahí entré y se me abrió todo, un abanico de posibilidades que yo no sabía, que me gustaba tanto bailar. Y bueno, ahí se empezaron a funcionar las dos cosas. Nada, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho, mucho lo que hago. Y siempre intenté traer las obras o las cosas que estaba haciendo acá a esta ciudad. Y siempre por un motivo u otro, horarios, dinero, programas o lo que sea, no se pudo. Y bueno, gracias a Sol, a Colo, Icaro, y mi viejo también que colaboró, y la universidad, y la municipalidad de Santa Rosa, pudimos traer. O sea, no vine con poca gente y de repente vengo con una obra de 16 personas a decir, bueno, quería hacerlo, me dijeron a la gorra sí, porque me parece interesante llevarlo, compartirlo sobre todo, y seguir armando conexiones con allá, acá. ¡Va! 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 Que los pibes puedan en principio tener la posibilidad de acercarse, a estudiar primero lo que quieran. Digo, tenemos un país enorme en el que la educación pública me parece que es súper importante, no en todos los países sucede. Y me parece que crear posibilidades para que los pibes y las pibas puedan entender que eso también les puede gustar, que eso también es una profesión, que eso también es una herramienta de trabajo y también es una herramienta ideológica, como decía hace un rato, me parece necesario y fundamental. Yo formo todo el tiempo estudiantes y siempre me pregunto si lo que les estoy diciendo es, no es. Digo, como... pero sí me parece que hay algo que es defender ese espacio, no solo de educación, sino de pensamiento. Me parece que en principio crear las posibilidades para que todos y todas puedan, por lo menos, ver y decir, ¿me interesa? ¿no me interesa? Después, si eligen formarse o no en eso, es otra cosa. Pero, como diría que si todos supieran lo que a mí me pasa bailando, actuando o dirigiendo, creo que todos quisieran estudiar teatro o danza. Que desde que me levanto hasta que me acuesto, vivo como y... Hablo teatro todo el tiempo, digo. Después es muy difícil sostener espacios de desconexión de eso, que son también necesarios, porque uno está todo el tiempo. Digo, yo cuando dirigía esta obra, que todavía eran ensayos, nada, uno se vuelve medio insoportable, porque llega a la casa y lo único que quiere hacer es hablar de esto. Y bueno, ahí está tu pareja, tus amigos que te escuchan, porque bueno, estás en un momento, no dormís, comés mal, digo, pero después tiene otro sabor el final del camino. Me parece que sí, que... Me parece que no solo el teatro, digo, hacer lo que a uno le gusta. Yo lo descubrí a los 19, 18 años y dije, wow, nunca supe que iba a ser actor, ni coreógrafo, ni intérprete, ni docente de nada. Era como algo que fue apareciendo y me parece que sí, que si a uno le gusta, uno tiene que darle para adelante como sea. Me encuentro con muchos estudiantes que, bueno, estudio teatro, pero a la vez otras carreras, para no nombrar ninguna, para no quedar mal con nadie, y porque los obliga, porque su casa, herencia, no sé qué. A mí nunca me obligaron a hacer nada de lo que hago, y sin embargo así termino siendo docente, cosa que ellos fueron y son, pero sí, mis viejos y mi hermano y mi tía, mis abuelos, siempre estuvieron primeros en la fila, en todo, yo de eso no me puedo quejar de absolutamente nada. Es más, estoy acá porque también el esfuerzo de ellos hizo posible esto. No, 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 no. Después volvemos a hacer funciones allá en Buenos Aires. Yo sigo dando clases en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, ahí doy actuación y doy danza-teatro. Doy clases en estudios privados y también doy seminarios adentro y fuera del país. Y después estoy en dos procesos creativos. Uno como intérprete que se llama Adentro, que es una obra que dirige Diana Jaimblum, que estamos haciendo funciones y que ya estuvimos hablando con algunos de acá para poder traerla en agosto y demás. Las redes están hechas para volver y hacer como un trabajo de más tiempo. Quizá me pueda quedar más tiempo y hacer otro tipo de taller, montaje, bueno, ir viendo de qué. Después también en otro proceso creativo que se llama Suceso, que también estamos ahí investigando con una de las bailarinas de acá de Mosquitos y asistiendo y dirigiendo a uno de los chicos que baila en otra obra que se llama Acróstico. Y antes de despedirnos, le preguntamos a Andrés qué huella le gustaría dejar a él en el escenario. Mucho disfrute, diversión y decisión. Me parece que hay que hacer lo que uno desee mucho hacer y a partir de ahí la huella se va como armando sola. Pero yo creo que hay que conectarse con el disfrute de lo que uno hace. Y de veras plantar, ver así la flor nace, y de veras crear, si quieres ver tu tierra en paz.